Hay un primer logro, que es el juicio penal a los médicos, al endoscopista y a la anestesióloga, que la justicia ya se expidió. Hay una condena para el médico, hay una condena de prisión en suspenso para anestesista. Nosotros apelamos porque creemos que también tienen que inhabilitarla desde el punto de vista profesional. Y de ese juicio surgió lo que significa rescate de testimonio. Otro juicio fue por encubrimiento y por una actuación que no era la correcta por parte de la clínica. Ese juicio también está en marcha. Ya hay procesados, el director médico de la clínica está procesado. También otra de las asistentes que participó ese día. Y se revocó el sobresayimiento que se había solicitado sobre algunos otros profesionales que van a ser parte de una nueva investigación. Por lo tanto, eso está avanzando. Por lo tanto, nosotros estamos conformes. Es muy difícil la justicia en este aspecto en la Argentina. Sin dudas. Y en 18 meses nosotros logramos un fallo. Y vos sabés que ha ocurrido que mucha gente se comunicó con nosotros que vivió este tipo de situaciones o que las vive. Y se produjo una agrupación de familiares de víctimas que no tiene una sede física, pero sí tiene una responsable. Se llama Gabriela Cobelli, que vive en Villa Gesell y por el caso de su hijo empezó a mover. Y se está preparando un proyecto de ley que oportunamente será presentado en la cámara que corresponda. Pero que tiene que ver con esto, con la mala praxis, con humanizar algunas cuestiones de las guardias, de las cuestiones médicas. Y no tiene que ver, esto quiero aclararlo, con todos los médicos, porque no es así, ni tampoco con aquellos que han actuado mal. Simplemente que se permita la investigación correspondiente de la justicia para aquellos casos en que los resultados no fueron buenos y que hay que analizar por qué. Y ahí sí existe la negligencia o la impericia. Sin duda. Mientras hablamos, están las imágenes. Yo tuve la posibilidad, cuando volví a Canal 13 en el 2000, que hacíamos siempre listos, de volver a trabajar con ella. Y hablar en pasado casi que como que me resulta extraño, porque vos tenías planificada una vida y de un día para el otro eso cambió. ¿Qué te acordás de aquel día? ¿Qué iban a hacer? ¿Por qué ella entra por un dolor estomacal? Y esto que vos relatás, termina convirtiéndonos en una víctima fatal de la medicina, de la mala praxis. Yo siempre lo dije, nos cambió la vida en un minuto. Al mediodía habíamos estado juntos, bueno, el día anterior también, al mediodía estábamos juntos y así iba a ser estos estudios. Y en ese momento, quedamos en que cuando terminaba, porque ese estudio estaba previsto para el miércoles, no el día martes que sucedió, por lo tanto yo había dejado el miércoles libre, pero tenía ocupaciones ese martes. Entonces quedamos en que yo la iba a buscar y quedamos en que la iba a buscar para cenar. Los chicos Agustín y Luna ese día se iban con el papá de vacaciones. Bueno, teníamos, era una vida normal. Y bueno, me enteré cuando iba camino a la clínica que había pasado una complicación y me lo confirmaron ahí cuando fui a la zona de terapia intensiva. Sí, nos cambió la vida en un minuto. Es increíble porque hoy para nosotros es increíble, inclusive. Pero recién vos relatabas las distintas sensaciones, ¿no? Y son las sensaciones propias de la vida. Creo que cualquier ser humano pasa más fuerte o no tanto por ese tipo de situaciones. Es decir, nadie tiene una vida color de rosa siempre, ni tampoco creo que nadie tiene una vida gris y dura siempre. Es un poco, son las idas y vueltas que tiene esto, ¿no? Hablaste de Agustín, de Luna. ¿Cómo siguió tu relación con los hijos de Débora? Bueno, es hermosa. Yo siempre lo dije que son mis hijos del corazón. Tenemos contacto permanente. En la pandemia hemos tenido, en los ciento ochenta y pico días que llevamos todos los días comunicación, la verdad que esa es una satisfacción, es parte de ese legado de Débora. Y sí, es como siempre lo he dicho y se los dije a ellos, van a estar siempre en mi vida y cualquier paso que yo dé tiene que ver inclusive con su integración y su aprobación a eso, ¿no? Y más vos trabajás con Agustín en la radio. Sí, lo tengo Agustín ahí. Sí, sí, sí. Que está estudiando ciencias de la comunicación, que es muy inteligente, que nunca quiso obtener ningún trabajo que viniera a partir de Débora o del papá, Marcelo Funes, que también es camarógrafo, o por mí. Él siempre quiso ganarse ese lugar por sí mismo y tiene una cuenta de Instagram, se llama Volamos y Venimos, que hablaba de viajes y que tiene mucho que ver con los viajes que hemos tenido juntos. Y cuando estaba armando el programa se me ocurrió que era una buena columna. Y le dije, no, ¿te animás? Y le gustó y sí, se animó. Así que estaba ahí, como iniciando su carrera en el periodismo prácticamente y ojalá que le guste, ojalá que continúe por ese lado. Sin duda.